Llegó a la Argentina Sergio Medini, el maquillador internacional que trabajó para las grandes marcas. Hoy está radicado en México, pero nos visita en la Galería Promenad, en el Spa de La Boté y nos dejó algunos secretitos. Ante todo, las argentinas están recién ahora volviéndose a maquillar porque se quedaron en los noventas con la época de las pieles bronceadas, nada de base, brillos de labios y máscara de pestañas y con mucho delineador. Entonces hay una transición en estos últimos 10 años en donde a mí me ha costado mucho llegar a Sudamérica, o si venir a Argentina, mi país de origen por supuesto, e implementar el color. Nos costó muchísimo, pero ahora hay como una generación nueva que lo veo mucho en las chicas de 20, 20 y pico de años, en donde las tendencias de color es lo que más les gusta. Inclusive estoy viendo algo impresionante, ya no toman tanto sol. Entonces me estoy encontrando con pieles mucho más sanas, hoy como se maquillan quizás un poco más audaz. Hoy ya están usando los corales, están usando los rojos, pero no es algo que se lo debemos a las mujeres de 35, 40 para arriba, sino son las nuevas generaciones. Entonces ahora hay que educar a las mujeres un poco más grandes que el color les va a dar vida, que no siempre el marrón es salud y que no siempre una piel pasada por el sol es saludable. Hoy tenemos bases de maquillajes en Sisley que tienen unos tonos espectaculares, ya son más marrones, con tendencia más marrones, no rosadas. Entonces cuando te pones una base y te querés broncear, hoy tenemos productos nosotros que podemos aplicar en un rostro y te vas a ver saludable. El maquillaje tiene que ser un aliado para que no agredas a la piel. Es un poco trabajar en esto, no hacer que la clienta argentina pierda el bronceado, a través de los cosméticos por supuesto, pero explicarle que el cuidado de la piel es importantísimo, para nosotros en especial. Voy a hacer algo simple, rápido, para una persona joven, una típica argentina, que no me gusta la base, que yo no me maquillo mucho, entonces vamos a hacer poco, pero mucho. Que en realidad su maquillaje lo puedes hacer en tu casa en 10 minutos. No se fijen lo que hago en la cara de ella, porque ella es su cara, sino vean cómo utilizo el producto para que ustedes lo puedan hacer en la casa. Medine opina y aconseja usar el maquillaje como un arma de seducción, y no como una máscara, ya que no debemos cubrir la belleza natural, solo sublevarla. Lo primero que vamos a aplicar es un corrector. El corrector lo tienen que aplicar, mirá para acá, y lo van a abrir, no lo dejen aquí abajo, lo van a abrir. El secreto de que no quede una marca es que abran el corrector. El corrector se tiene que parecer a la piel, entonces cuando lo terminas de poner, no parece que tuvieras un corrector. Es importante cuando tienes un corrector de osteras, que el sedimento, el acabado final, no sea polvoso, entonces no van a quedar las marquitas del producto, ni se le van a marcar las patas de gallo. Miren la cantidad de base de maquillaje que utilicé. Con esto, dos pulsaciones en esta base, apliquen en el centro y abranla hacia afuera. La brocha es muy buena porque nos ayuda a que corra más, dure más. Recuerden que cuando aplicamos con los dedos, también arrastramos, entonces perdemos mucho producto. Con la brocha, no. Bájenla, no la dejen aquí. Acá hay un triángulo que siempre es más blanco. Marquen ese triángulo. Un polvo bronceante que es polvo gel. Un polvo gel, esta textura nueva, se va a adherir a la piel y va a hacer que dure mucho más el rubor o el tonalizador. Como es argentina y le gusta esta bronceada, voy a ponerlo en esta parte y voy a empezar a marcar pómulos. Miren cómo se bronceó la cara perfectamente, no tomó sol, no hizo falta y debe durar todo el día porque tiene una base que dura 12 horas, un rubor y un tonalizador que dura también 12 horas. Entonces podemos decir que ya puede salir a hoy y volver a la noche a su casa y estar arreglado. Con la yema de los dedos pueden aplicar este color ámbar, que es muy bueno. A mí me encanta mucho. Si son morochas, no. Si es una piel muy oscura, no. Porque va a tener párpado oscuro. En este caso, el ámbar le queda muy bien a ella. ¿Ven? Por más que le quede bien a ella, pero si eres morocha de párpado oscuro, esto puede quedarte muy mal. Miren, este color para una morocha está perfecto porque es un dorado, es un poco más claro y yo lo voy a usar en ella, en la parte superior, para darle luz a este maquillaje. Hay un tip que se puede hacer para que podamos mejorar las cejas sin que parezca muy pintada. Se los voy a mostrar. Solo usen el lápiz para la parte de atrás, para darle forma, rellenen y dejen este lado natural. Entonces vamos a tener una ceja más definida, pero ellas no se van a ver tan maquilladas. Rellenen la parte de atrás. Pongan el lápiz donde nace el pelo, no por arriba. Lo pasan. Y van a ver ahora un delineado perfecto, suave. Vuelven a rellenar otra vez las pestañas abajo con la parte de atrás. Para eso es esto. La máscara de pestañas para que no se caiga el pelo empiezan desde la base, no desde la punta, sino desde abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque mayor cantidad tengan las pestañas en la punta de peso, más rápido caen. Con el rosado que tenemos aquí, de la orquídea, mira para abajo, van a darle un toque a la sombra. Nuestro lápiz delineador lo vamos a aplicar en todo el labio. Es importante definir los bordes. Hace que dure más el labial que vamos a poner después. Voy a utilizar un nuevo tono que tenemos. Es un coral. Tenemos un maquillaje que lo puedes hacer en 15 minutos en tu casa con productos que se pueden utilizar de varias maneras. Delineador. ¿Qué usamos? Base, corrector, delineador, un tonalizador, delineador de labios, labial, máscara, pestañas y un tacha. En las cejas sí te gustan. Así que si tú dices, hay 6, 7 productos en la cartera que puedes usar, te van bien muy bien. Y no es una ciencia. No me necesitan para hacer esto. Lo pueden hacer ustedes. No me necesitan para hacer esto. 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 Gracias.